¿Qué tal amigos? Bueno, Kiko Jiménez va a la carga con todos y con todas, en este caso con Olga Moreno y con Marta Peñate. La verdad que está siendo un trabajo increíble desde fuera de Superviviente para defender a Sofía, desmereciendo no sólo a Olga, que sigue teniendo un pique en plato con ella, sino con alguien que todavía está participando, en este caso menospreciando a Marta Peñate por algo que pensaba hace algún tiempo, y es verdad que lo está desmintiendo. La hemeroteca es lo que tiene, ¿no? Al final, si tú hace dos años decías una cosa sobre una persona y ahora dices la contraria, quedas como una falsa, ¿no? A ver, evidentemente yo entiendo que desde hace dos años a esta parte, si Marta Peñate ha cambiado de opinión de Jorge Pérez, de Sofía o de quien sea, entiendo que ahora lo conoce o la conoce, y las cosas pues han cambiado, ¿no? También os digo que, bueno, Kiko Jiménez es muy inteligente y sobre esto también juega mucho con ese tema, ¿no? Bueno, desde telesalseo.es, Kiko Jiménez remete sin piedad contra Olga Moreno en superviviente All Star, huye de Jorge Javier Vázquez, pero vas a platos para hablar de Sofía. Bueno, básicamente es lo que ha dicho en redes sociales, lo vi ayer en las historias, se han caducado ya, y digo, bueno, la verdad que está bastante interesante y voy a hacer un vídeo un poco más completo con lo que también he ido diciendo de Marta Peñate, que todavía está concursando, porque, bueno, lo de Olga también interesa, pero Marta Peñate todavía está concursando y está haciendo, evidentemente, pues bastante de pupita y, hombre, evidentemente la gente que vea ese vídeo a lo mejor puede decir, sí, que es verdad, que es muy falsa, no sé qué, ¿no? Bueno, en la última gala de superviviente All Star, Kiko Jiménez no se guardó nada y arremetió contra Olga Moreno mencionando un doloroso episodio de su pasado. ¿Por qué no habla de los autobuses llenos de mujeres? O sea, fijar otra vez lo que ha soltado Kiko Jiménez en referencia a la polémica que, bueno, que envolvió a Olga cuando aún estaba casada con Antonio David Flores y se decía, bueno, que haciendo alusión a todo aquello, ¿no? Bueno, esta mención elude a las supuestas múltiples relaciones extramatrimoniales que se rumoreaba tenía a Antonio David durante su matrimonio con Olga y, evidentemente, pues eso lo hace para hacer daño, ¿no? A ver, al final, realmente a quien deja mal en este sentido es Antonio David. O sea, Kiko Jiménez, que deja un poquito el machismo a un lado porque aquí realmente a quien está haciendo daño no es a Olga, es a Antonio David. Olga no ha hecho nada malo. En tal caso, sería Antonio David que habría hecho algo malo. Pero Olga simplemente, bueno, pues me ha sido infiel, pero el que queda mal no es el cornudo o la cornuda, sino el que los pone. Al menos en mi educación y en mi forma de ver la vida, pero bueno. Olga Moreno, la segunda expulsada de esta edición de Superviviente al Estar, ha sido blanco de las críticas de Kiko Jiménez. El enfrentamiento que mantuvo con Sofía Suescún en Honduras ha generado una gran rivalidad con su pareja en el plató. En este texto, Kiko compartió un texto crítico sobre Olga en sus redes sociales, acompañado de una captura de una noticia en la que ella hablaba sobre Sofía en The Viernes. Bueno, en este texto, Kiko no se anduvo con rodeo. Aquí tenemos a la que no acude al plató, con una foto de viernes de Olga, donde está Jorge Javier Vázquez, pero sí que acude a otros platós, donde se permite el lujo de hablar de Sofía en estos términos. Vamos a ver, Olga, tanto en Supervivientes ha hablado de Sofía y no se tapa, e incluso interviene y interrumpe a Kiko Jiménez, como en The Viernes también. O sea, las cosas son como son. Otra cosa es que dijera, en Supervivientes no habla y en The Viernes sí porque cobra. No, no. Habla en Supervivientes o en el Estar y habla en The Viernes, con lo cual la crítica aquí no la entiendo. ¿Por qué no habla de los autobuses llenos de mujeres o por qué no habla del papelón que te marcaste llorando en tu concurso donde ganaste por la pena que vendía cuando sabías que tu marido estaba con otra afuera? Bueno, en teoría ella no lo sabía. Hay que recordar, sí que Kiko Jiménez no ha seguido un poco esta trama, que ella se enteró dos o tres meses después de salir. No sé si fue en septiembre o en octubre y ella salió en julio de Superviviente. Bueno, durante su matrimonio con Antonio Aví y Flores surgieron rumores y polémicas que involucraban la infidelidad de su expareja, Olga Moreno ha mantenido en varias ocasiones que luchó por su matrimonio a pesar de las dificultades y las pruebas públicas de infidelidad que tuvo que enfrentar. Intentó seguir adelante con la relación. Sin duda, esta es una declaración muy grave sobre una situación muy delicada por la que pasó Olga Moreno. Seguramente, ante un hecho así, no se quedará callada y se pronunciará contra Kiko Jiménez. Bueno, eso con respecto a Olga Moreno, ¿vale? Que bueno, él sigue picado. Al final, el hecho de que hayan acabado tan mal, también es verdad que él también está muy intoxicado porque antes de entrar, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Al final tiene muy buena relación con Rocio Carrasco, Sofía y evidentemente, pues él ya también estaba un poco hecho a que Olga es mala, a que es mala persona y a que no hay que fiarse de ella. Bueno, desde la página de Superviviente de Telecinco, Kiko Jiménez recuerda lo que Marta Peñate opinaba de Jorge Pérez antes de Superviviente de Ole Char. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, que quiere decir que es una falsa y la quiere dejar mal en ese sentido. A ver, que yo soy el primero que critica cuando alguien cambia de opinión de forma drástica de un día para otro. Pero es que estamos hablando de que esto lo comentó hace dos años. Hace dos años, como sabéis, Marta Peñate comentaba en cualquier, ya sea en colaboración de cualquier programa o lo que fuera, pues comentaba la película sobre Jorge Pérez, sobre Antonio Villiflores, sobre quien fuera, sobre los de las Islas de las Tentaciones, porque era colaborador habitual de varios programas. Entonces, ¿tú puedes pensar una cosa y dos años después decir otra? Sí. A ver, esto no es como lo de Rocio Carrasco y Antonio David. Sí, esto no es lo mismo. O sea, sabemos lo mismo con respecto a la trama de Antonio David y Rocio Carrasco, sabemos lo mismo. Hace dos años, que hace un año, independientemente del documental, todos más o menos sabemos la historia. Entonces, desde el principio te posicionas con un lado, te posicionas con el otro. A no ser que te falte información, pero una vez que la tienes, te deciden, ¿no? Bueno, en el caso de Jorge Pérez, bueno, ella criticó en un momento a Jorge Pérez por algo que hizo, pero bueno, luego la conoció, la cayó bien y listo, ¿no? No, o sea, no hay que hacerle la cruz, ¿no? Bueno, Marta Pañate se ha erigido como la gran defensora de Jorge Pérez, al que alaba como persona y como concursante de Superviviente Ole Char, a raíz de la puya de Sofía Suescún en la última gala. A la hora de nominar, la líder metió en la lista de nominado a la Guardia Civil y recordó por sus críticas al haberse comido, ¿no? Es que pone comida, solo la tarta con Abraham, que en un pasado reciente él también había caído en la tentación. Bueno, haciendo alusión, ¿no? Esa frase fea de Sofía Suescún haciendo alusión de que había caído en la tentación hace dos años en alusión clara a Alba Carrillo. Bueno, a la canaria le sentó mal que su ex ya amiga le recordase a Jorge que le había fallado su mujer y madre de sus cuatro hijos, Alicia Peña Ahumada, y de eso se había enterado toda España. A ver si voy a sacar yo el pasado de los demás. Eso no se hace con un padre de familia con cuatro hijos. Echaió Marta, que unos meses antes de participar en este reality, criticaba abiertamente a la Guardia Civil en declaraciones para Telecinco.es. Vamos a ver, aquí hay que saber diferenciar una cosa que creo que las equipos Jiménez no se han enterado. Una cosa es que fuera crítica con Jorge Pérez hace cuatro años, hace dos años, perdón, con esta infidelidad a su mujer. Yo también lo fui. Y otra cosa es que me parezca justo que se saque cosas del pasado. Al igual que el otro día criticé a Dara por sacar cosas del pasado diciendo, bueno, perdón, fue Kiko Jiménez a Dara diciendo limate los cuernos, ¿no? No me acuerdo quién se lo dijo a quién ahora. Se lo dijo, sí, sí, se lo dijo a Dara, a Kiko Jiménez. Yo critiqué a Dara porque le dijo limate los cuernos. Y, hombre, está feo, incluso aunque fuera verdad y le hubiera puesto los cuernos, yo creo que está feo sacar algo del pasado y a ver qué tiene que ver esto ahora con el reality, ¿no? Y, evidentemente, una cosa es que hace dos años le pareciera mal a Marta Peñate esto y otra cosa es que se le dé caña de por vida al hombre porque le ha sido infiel. Oye, es que a quien hay que reclamarle, quien le tiene que reclamar es la mujer a él. La ha perdonado y listo, ya está. O sea que, no sé, Kiko Jiménez ha intentado aquí dejar por mentirosa, por falsa o algo a Marta Peñate, pero yo no lo veo, ¿no? Bueno, aquí básicamente dice un poco más de lo mismo. Bueno, básicamente lo que dijo fue eso, ¿no? Que a ver si voy a sacar yo el pasado de los demás, eso no se hace con un padre de familia con cuatro hijos. Esa fue un poco la defensa de Marta Peñate al comentario de Kiko Jiménez que ha puesto declaraciones en sus redes sociales, en Instagram, declaraciones de ella diciendo que ver, porque Jorge Pérez, eso no se hace. Vamos a ver, una cosa es que tú pienses eso hace dos años porque fue infiel y empatizó con la mujer y otra cosa es vamos a darle caña de por vida. Venga, no hay límite. Evidentemente ahí Kiko Jiménez y Sofía Soskún pues están confundidos. Kiko Jiménez pues intenta como hundirla con un vídeo de hace dos años de lo que opinaba, que seguirá opinando lo mismo, que fue un cerdo. Seguirá opinando lo mismo, pero eso no quita a que no se le puede dar caña a una persona por algo que hizo hace dos años durante toda la vida, ¿no? Yo lo veo ventajista e injusto. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.